Vamos a comenzar el 2020 con un video acerca de la copa américa que se celebrará este año, a este tipo de videos los llamamos mini torneos, este video será de la mini copa américa 2020, este tipo de juegos no están arreglados de ninguna forma, aquí hasta Qatar puede salir campeón de la copa américa, traeremos 3 partidos por video, seguiremos haciendo los partidos hasta llegar a la final y definir a un campeón y también podremos traer videos como la mini eurocopa 2020, la mini champions 2020 o la mini eliminatoria sudamericana europea o de concacaf, por lo pronto vamos a empezar con este video y de acuerdo con los resultados al final de los partidos se mostrarán las estadísticas, los puntos que lleva cada equipo, los goles a favor, goles en contra, todo eso lo veremos al final de cada video, también les pido iniciar el año suscribiéndose al canal y que con el apoyo de ustedes este año nos vaya mejor que en 2019, bienvenidos entonces al año 2020 y comenzamos con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!